No, no puedo pararme. Está bien, tío, está bien. Querido Julito Lindo, para mí ha sido un día siempre tenerte siquiera hasta los mis últimos días. Porque ya ya me siento completamente perdido. Muy pronto quizás me iré a acompañar a tu mamá. Pero me ha arrastrado únicamente por verte Julito. Dile dile a dile a la maqui que no la no la olvido tampoco a ella. Mucho, mucho la recuerdo. Mucho la recuerdo. Mucho la recuerdo. Lo único que me haces el favor de llevarle mis saludos nada más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer en esta vida? Como te digo Julito, quizás serás la última vez que nos estamos viendo. Gracias. Porque ya me siento mal. Ya me siento mal, hijito. Ya me siento mal, papito. Únicamente para verte me he arrastrado desde mi latino. Me he arrastrado para verte, para abrazarte. pero gracias a Dios todavía todavía estoy estoy todavía arrastrándome de alguna manera. Pero Dios será Dios bendito será lo que disponga a él. Te deseo te deseo mil felicidades Julito. Muchos respetos a tu a tu salvada familia y a la máquina que no me olvido de ella. Ay, dile, 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 dile. No me olvido de la falta. En un momento de la vida de ella mucho les recuerdo mucho les recuerdo a mi familia. Muchos recuerdo a mi familia. Gracias, tío. Gracias, gracias. Me siento todavía fuerte porque este pie no no puedo caminar dentro y todo está bien. Todo está muy bien. No hay ningún problema. Este pie no no puedo alzarlo. Está arrastrándome. Esto me está arrastrando de alguna manera. Gracias, tío. Cuando te repito para verte me he venido desde mi retiro para verte julido con el corazón contento porque ya se queda para mí eres un aliciente de la familia de la misión un aliciente siempre. Claro que así nos juntamos a veces pero falta siempre uno en un pasión el corazón falta pero le doy la idea que alguna vez todavía así nos juntaremos. Gracias, tío. Gracias, gracias.